Hoy, amigos de Vandal, toca viajar a Azeroth, toca viajar a World of Warcraft Dragonflight, la novena expansión del MMO de Blizzard que ya hemos podido probar para vosotros en nuestro canal. World of Warcraft va a convertirse en este 2022 en mayor de edad, cumpliendo 18 años desde su lanzamiento, en un ya emblemático 23 de noviembre de 2004 que cambió para siempre la importancia y la historia de los MMORPG. Y para celebrarlo, va a publicar este año su novena expansión, llamada Dragonflight, que ya hemos podido ver durante unas horas y probar durante unas pocas horas aquí en Vandal y de la que os voy a hablar en el vídeo. Como ya sabéis que para probar en profundidad un MMO hacen falta muchísimas horas a las que aún no hemos podido tener acceso con Dragonflight, voy a hablaros en este vídeo un poco de lo que me ha parecido mi primera toma de contacto con los evocadores de Raktir, que es esa nueva combinación de clase jugable y raza de personaje. Evidentemente estoy muy lejos de dominarlo porque todavía no conozco bien la rotación y demás, pero bueno, esta primera toma de contacto ya me ha servido para hacerme a la idea de lo que me puedo esperar de esta raza y clase de personaje a la vez, que se centra sobre todo en el lanzamiento de conjuros y que tiene dos especialidades diferentes. Por un lado tenemos devastación para el daño a distancia y por otro tenemos preservación que permite curar y dar apoyo a nuestros aliados. Yo en particular, como me gustan más los DPS o los que se encargan de hacer daño, decidí jugar con un Raktir devastación, que me permitía liberar magia de fuego roja o magia arcana azul, pudiendo escoger una especialización dentro de la especialización en el árbol de talentos, ya lo veréis más adelante, y que me ha permitido bañar el campo de batalla de destrucción en una clase que me ha dado la sensación de que va a ser muy interesante a la hora de hacer daño a masas, ya que muchos de sus conjuros son de área, apostando en muchas ocasiones por hechizos en forma de conos al estilo alientos de dragón, algo que tiene bastante sentido ya que, a fin de cuentas, somos unos descendientes de dragón. Además, el alcance de estos hechizos es bastante reducido para ser un caster, para ser un lanzador de conjuros, y tiene mucho menos alcance, por ejemplo, que el mago, por poneros un ejemplo. Por otro lado, también estaba la especialidad de preservación, que ya os dije, centrada en proteger y curar a los aliados gracias a la magia del sueño esmeralda y a las arenas de bronce del tiempo, con poderes como flor esmeralda que permite curar en área hasta tres aliados. En ambos casos, el hechizo básico sobre el que se construye todo parece ser Llama Viva, un encantamiento que inflige 6.166 puntos de daño de fuego a un enemigo, o bien, sana 8.152 puntos de vida a un aliado, y que con sus críticos activa lanzamientos instantáneos o potenciados de otros sortilegios ofensivos o defensivos. Como he dicho hace unos segundos, me falta profundizar mucho en el uso de los dragtear, hacen falta muchas horas jugando con el personaje para dominar bien su rotación, todas sus habilidades. Además, en esta prueba no hemos empezado ni con el principio de dragtear, sino que nos metíamos directamente a nivel 65 a una de las zonas intermedias de la expansión, y no hemos tenido esa curva de aprendizaje necesaria para dominar la clase. Pero de entrada me parece que tiene un lanzamiento de hechizos bastante interesante, además de que vamos alternando entre la forma humana o la dracónica, dependiendo de las habilidades que vamos a utilizar. Y su polivalencia me ha gustado bastante, y creo que va a ser una clase muy interesante, sobre todo para aquellos que os guste el lanzamiento con juguros, y sobre todo para aquellos que ya llevéis un sacerdote, y que yo creo que va a ser como una especie de giro a la clase de sacerdote. Otros puntos que más van a marcar la expansión, y que ya he podido ver, es el nuevo árbol de talentos que se divide en dos, teniendo por un lado un árbol de talentos con habilidades generales de la clase, y por el otro uno propio de la especialidad que cojamos, dividiéndose a medias a la hora de repartir puntos, al menos hasta nivel 60, con 26 de los 51 puntos disponibles para repartir en esta alfa para el árbol general de la clase, y otros 25 para el de nuestra propia especialidad. La parte del árbol dedicada a nuestra clase, al menos con el evocador y con el caballero de la muerte, que son las dos que he visto un poco en profundidad, se divide en tres caminos o rutas diferentes de las cuales podemos ir cogiendo ciertos poderes y habilidades propias de la clase, como en el caso del Death Knight, o caballero de la muerte, o de Kao, como queráis llamarlo, cadenas de hielo, golpe letal o levantar muerto, que son las tres habilidades que inician los caminos propios de la clase, mientras que el árbol de la especialidad se divide a su vez en dos caminos con múltiples opciones para que tengamos más polivalencia dentro de esta especialidad. Este árbol de habilidades me ha recordado a su manera al árbol más clásico de World of Warcraft, de los primeros años de WoW, aquí con un toque más avanzado y profundo que el de los inicios del juego. Sobre el papel nos va a dar mucha más libertad a la hora de crear nuestro personaje y de elegir qué queremos incorporar para él a la hora de jugarlo, siendo algo muy jugoso, sobre todo para aquellos que tengáis mucha experiencia con la clase y que queráis personalizar mucho más lo que puede hacer en el campo de batalla, aunque habrá que ver si Blizzard con este giro va a conseguir que los jugadores realmente aprovechen esta polivalencia o si va a ocurrir como casi siempre, que la mayoría va a llevar los mismos talentos copiados de su guía o jugador de referencia para maximizar el daño o poder curativo o de tanque de su clase. Como sabéis, con esta expansión también va a llegar una nueva interfaz totalmente personalizable a la que ya he podido tener acceso y con la que Blizzard quiere, lo primero, adaptarse los tiempos que corren con unos menús que no abandonan el toque clásico, pero que vemos mucho más redondeados, finos y con más resolución, y lo segundo, reducir al mínimo el uso de addons por parte de la comunidad, algo que llevo intentando hacer años. Al poder probar el juego durante no demasiado tiempo, no he querido pararme demasiado a trastear con los cambios de interfaz, pero sí pude ver unos cuantos menús y opciones de personalización para recolocar o cambiar de tamaño, posición y o aspecto las barras de acceso rápido a las habilidades o distintos marcadores, aunque el propio juego ya me dejaba claro en la alfa que esta nueva interfaz es uno de los puntos en los que aún están trabajando por lo que es bastante probable y no sería raro que estas herramientas sufran modificaciones en el futuro. También pude hacer algunos vuelos con las nuevas monturas y la habilidad de jinete de dragones, pudiendo planear, hacer picados y avanzar a una velocidad mucho más rápida que con una montura normal, si controlaba bien sus mecánicas y con ciertos límites de agotamiento de nuestro dragón a la hora de utilizar estas habilidades potenciadas como la caída en picado para sorprender al enemigo. Por último, en esta prueba pude visitar las tierras azures, la tercera zona de las Islas de dragón presentes en esta nueva expansión, que combina unos bosques de aspecto otoñal con ciertas zonas nevadas muy atractivas para la vista y que nos pareció una zona bastante bonita a nivel visual, aunque en este caso poco sorprendente y nada que no hayamos visto ya en otras regiones de Azeroth, algo que por otro lado es difícil de conseguir en un juego que tiene tantos años a sus espaldas. Para ir cerrando este vídeo amigos de Vandal, en un tiempo en el que World of Warcraft parece estar amenazado por rivales como Final Fantasy XIV o Elder Scrolls Online, dos MMORPG al alza aunque a ritmos muy diferentes como ya sabéis, Blizzard ha decidido jugar la carta del retorno de los dragones con una expansión que todavía no sé cómo va a funcionar, ya que en esta prueba solo he podido ver una fracción de todo el contenido que te hará bajo el brazo. Lo que sí puedo deciros es que la nueva combinación de raza y clase Evocador Dragtear tiene pinta de ser muy divertida en cuanto dominamos su rotación, apostando por el daño y la curación de masas con muchos ortilegios que casan perfectamente con una raza dracónica y que los nuevos árboles de talentos y su división entre talentos de clase y especialización sobre el papel van a dar mucha variedad, polivalencia y libertad a la hora de crear un personaje a medida, aunque habrá que ver si no acaba siendo víctima una vez más de las guías y caminos muy marcados que hacen mucho más daño, aguantan mucho más o curan de forma más efectiva que el resto. Esto es todo amigos de Vandal, chao chao.